¡Hola, tenistas! Hoy os traigo otro partido de tenis, en este caso de dobles blancos contra negros. Espero que os guste, a mí me ha molado muchísimo el jugarlo, son 35 minutitos y la verdad es que, uff, 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 me puso bastante en tensión. En fin, espero que os guste y estad atento al canal porque se vienen cosas este fin de semana muy grandes. ¡Gracias! 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 Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Williams. Blake leads two games to one. Gracias. 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 No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!